Surgió en esta red, en el que se pretende avisar a cientos de usuarios sobre la ubicación de este, lo que pone en jaque a las autoridades de tránsito. Lo que viene pasando es que la Dirección de Transporte de Tránsito y Seguridad maneja esas medidas de seguridad para bien de la ciudadanía, para que no haya tanto accidente o tanta muerte por causa del alcohol. Según las propias autoridades, esta actividad sí ha afectado de manera considerable el funcionamiento de este operativo. Oh, sí, sí, sí está mal porque así, pues ahí avisan y ya tiene más, pues se van por otro lado y es cuando pasan los accidentes. Pues en parte está bien y en parte eso está mal, porque a veces hay, pues, que van tomados y por culpa de esos tomados hay otras personas que van bien y mueren por la inconsciencia de los demás. O sea, que debemos de estar conscientes que si tomas no debes de manejar porque puedes salvar vidas. Debido a que no se puede implementar ninguna queja o multa por este tipo de acciones, solo queda que los automovilistas tomen conciencia sobre estos actos y así evitar que las cifras de muertes por accidentes incrementen. Con imágenes de Gabriela López, Saray Jiménez, Azteca Noticias.